Buenas noches señorita, muy buenas noches señor, el pato que aquí les canta, viene a alegrar corazones. El patito chiquito no quería amar porque en agua salada no sabe nada, pero el patito chiquitito no quería amar porque en agua salada no sabe nada. ¡Epa, chico, arriba! Informaron a Merino del fallo sobre el Big Blue, informaron a Merino del fallo sobre el Big Blue y a Macera le decía, ríe y sonríele a la vida. El patito chiquito no quería amar porque en agua salada no sabe nada, pero el patito chiquitito no quería amar porque en agua salada no sabe nada. ¡Epa, chico, arriba! Vamos con algo local, a ver, muy improvisado. La patita vio a Julio Martínez llegando a esta noche fiesta, la patita vio a Julio Martínez llegando a esta noche fiesta, y entusiasmada le pedía un mechón de tu cabello. El patito chiquito no quería amar porque en agua salada no sabe nada, pero el patito chiquitito no quería amar porque en agua salada no sabe nada. El patito chiquitito no quería amar porque en agua salada no sabe nada. El patito chiquitito chiquitito no quería amar porque en agua salada no sabe nadar. El patito preguntaba por la nueva constitución, el patito preguntaba por la nueva constitución. Y don Augusto le decía, espera un poco, un poquito más. El patito chiquito no quería amar porque en agua salada no sabe nada, pero el patito chiquitito no quería amar porque en agua salada no sabe nada. Por eso hay que esperar un poco más. El patito cardenal viajó al Vaticano, el patito cardenal viajó al Vaticano, y en el conclave decía... El patito chiquitito no quería amar porque en agua salada no sabe nada, pero el patito chiquitito no quería amar porque en agua salada no sabe nada. El patito chiquitito se va y se va, se va y se va, se va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!